Miki Tecla y la nueva misión La nueva misión Saludos y caballeros, antes de que llueva, vámonos con algo rico de la cumbia Algo de guiaguarú del maestro David Venegas y Ángel Venegas, claro que sí Ahí está el cielo, recordándonos, vámonos con esto Bailamos la cumbia, 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 guiaguarú Vámonos con esto, algo para ti, algo de la cumbia Porque tú lo pediste Cumbia, cumbia, con sabor a guiaguarú Para que goce mi cumbia con ritmo y sabor Sabroso, marayombe, cachorro, yaguarú Cumbia, 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 ¿con quién más? Vamos, ven Con la nueva misión Que suena en la conga, que suena en el timpán Pa' que suene la conga, y que suene el timpán Pa' que suene la conga, y que suene el timpán Pa' que suene la conga, y que suene el timpán Conga Timpán Conga Timpán ¡Oye, hija! ¡Echale! ¡One, one, two, yo! ¡Tú, yo! ¡One, two, three! ¡Cumbia, cumbia! ¡Yaguaru! ¡Ángel y David Cinegas! Que suene la conga, y que suene timbal 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 Conga, timbal Conga, timbal La nueva misión ¡Un, dos, tres! ¡Uy! Y en la conga, Dan Pérez, suena Mille Tecla y la nueva misión Juvia, hasta California Saluditos para toda la Unión Americana Quisiera tenerte en mi brazo Cerquita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mi brazo Cerquita, muy cerca de mi corazón Con ti, tu cuerpo como el mío Y probar la que me sentó Con ti, tu cuerpo como el mío Y probar la que me sentó Con ti, tu cuerpo como el mío Cumbia, cumbia ¡Ay, cumpe! ¡Ya no sabes quién es! ¡Gocenlo ahí en casita! Con cariño para Chihuahua Y la familia Venegas Y esto es Cumbia Sobre la nueva misión Gracias Suscríbete y comparte Comparte en todas las redes sociales Ahí estamos en todas las redes Como la nueva misión Gracias Yo sé que esa mujer A quien le das Lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Coro 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 Que viva en su romance En paz No sé quién de los dos Es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta Con la estúpida que está Miqui Tecla Y la nueva misión La nueva misión